Estabamos bajo el sol, congelándonos Esperando a morir, esperando a morir El amor que nos prometieron, antes que saliera el sol El amor que nos prometieron, antes que saliera el sol Fue no más que una canción rota 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 Hasta ahora me caigo, ya no hay gotas de sol. Adiós, Dios. Adiós, Dios. Adiós, Dios. Adiós, Dios. Aborro de mi memoria, mi máscara de humano. Ya no aguanto más mi animalidad. Adiós, Dios. 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 Vivimos muriendo un poco Vivimos muriendo un poco Cuando no morimos Cuando no morimos De paz, de amor Depresión De paz, de amor Depresión La sangre canta cuando la muerte calla La vida imita a la muerte cuando canta la sangre Vivimos muriendo un poco Vivimos muriendo un poco Cuando no morimos De paz, de amor Depresión De paz, de amor Depresión Depresión La vida imita a la muerte cuando canta la sangre Si te crees bueno Ningún rezo salva Detector de piedad Detector de dinero Jesucristo Jesucristo Vuelve y acaba con la mentira Con estos cristianos Con estos cristianos Buenos ciudadanos Buenos ciudadanos Con estos cristianos Buenos ciudadanos Detector de piedad Detector de dinero Jesucristo Jesucristo Vuelve y acaba con la mentira 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 Tú, no dejes que entre el vacío en su sombra. Quieres dar del envío del que no se puede regresar, del que no se puede regresar. No dejes que entre el frío en mi cuerpo. Ya vencido de su recuerdo durante años, inocente me he escondido. Inocente me he escondido de su recuerdo durante años. ¡Los! 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 ¡La hicimos, perro! ¡Los! ¡Los! ¡Estirarme, güey! ¡Los! ¡Los! Me doy cuenta que adopto una postura muy baila cuando toco guitarra. ¡Los! 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 Gracias.